Saludos amigos, mi nombre es Kike Yompean Ya sé que yo soy Kike Yompean y ustedes también lo saben Pero hay algunos que por primera vez se suscriben Y ustedes saben que le tengo mucho cariño a las personas Que están iniciando la guitarra Que primera vez tienen contacto con el mundo de la música Así que si eres hater no te preocupes Y siempre lo voy a decir Mi nombre es Kike Yompean Y hoy día vamos a ver tal cosa Espero que te guste el video Bueno amigos, como vimos en el video anterior Le pusimos acordes mayores y menores Y un acorde disminuido O una triada disminuida a la escala Esta vez vamos a utilizar acordes de séptima Normalmente le diríamos armonía secundaria A la anterior le diríamos armonía primaria Como te dije, esto está explicado Y súper desarrollado en mis clases presenciales Sea acá en la escuela Master Music Si eres de Perú Sino también vía online si eres del extranjero Bueno, entonces empezamos Si tengo la escala de Do Mayor Cualquier posición que te haya enseñado tu profesor O hayas visto un tutorial Entonces puedes ponerles los siguientes acordes Supuestamente eran Do Mayor Re menor Mi menor Fa Mayor Sol Mayor La menor Si disminuido Y Do Mayor Pero ¿Qué pasa si quiero utilizar acordes de séptima? Tú preguntarás Entonces acá sí ya vamos a ver Un poquito Algunos detalles más complicados Voy a utilizar ya no el acorde de Do Mayor Sino acorde de Do Mayor Séptima Si no sabes cómo son los acordes mayores séptimas Te recomiendo que veas mi video Acá en la tarjeta Te estoy poniendo el link Para que puedas ver ese tutorial De ahí sigue Re menor séptima De ahí sigue Mi menor séptima Fa Mayor Séptima Sol Séptima Pues de esta forma o esta forma La menor séptima Y Si menor séptima con quinta bemol Y Do Mayor Séptima Acá le voy a llamar armonía secundaria Secundaria porque estoy utilizando acordes de séptima Voy a repetirlo de nuevo Voy a utilizar para la escala de Do Mayor Voy a utilizar los siguientes acordes Do Mayor Séptima Re menor séptima Mi menor séptima Puede ser así o así Fa Mayor Séptima Sol Séptima que puede ser así o así La menor séptima que puede ser así o así De ahí Si menor séptima con quinta bemol Y Do Mayor Séptima Así o así Te vuelvo a repetir si no conoces los acordes Mayor séptima, séptima, menor séptima con quinta bemol Te recomiendo que veas mi video Y ya te estarás preguntando si es que ves por primera vez este video No es lo mismo séptima que mayor séptima No, son acordes diferentes Bueno, entonces Acá tú puedes escoger los acordes que verdaderamente quieres Y muchas personas comenzaron a escribir el video anterior A este Porque esa es la parte número 2 Como estás viendo en el título Me escribieron Y puedo utilizarlo en orden aleatorio Es decir, puedes escoger los acordes como yo quiera A ver, de esto hay una explicación De hecho, como te decía Hay un desarrollo Puedes escoger los acordes que tú quieras Pero algunos no van a sonar bien con otros Eso se estudia mucho en armonía Entonces, por ejemplo Yo voy a utilizar algunos acordes libres Voy a utilizar Do Mayor Séptima Voy a utilizar Sol Séptima Y ahí toco la escala de Do Mayor Cualquier posición Puedo utilizar también Empezar, vamos a decir, en La menor séptima Re menor séptima Sol Do mayor séptima De ahí utilizo un Fa mayor séptima Un Si menor séptima con quinta bemol De ahí un cambio en Mi mayor La Ajá Entonces ahí tiene una progresión Suena diferente Ya no suena tan rock Y es un trabajo justamente para que tú puedas desarrollar Voy a repetirlo nuevamente Pero voy a tocar con otro ritmo Estaba haciendo La menor séptima De ahí era Re menor séptima Sol séptima Do mayor séptima Fa mayor séptima Si menor séptima con quinta bemol Un mi mayor Un la menor séptima Un la menor séptima Repito todo para que veas como suena Si te habrás dado cuenta Acá estoy empezando en La menor No estoy empezando en Do Es porque la armonía secundaria También le va a funcionar muy bien Con el sexto grado menor De la escala mayor En este caso ya no estaría en la tonalidad de Do mayor Sino La menor Y ahí te estoy respondiendo la pregunta Que muchas personas me hacen ¿Y qué pasaría si yo utilizo El acorde? O vamos a decir ¿Qué pasaría si yo utilizo escalas menores? La escala relativa a Do Que vendría a ser La menor También tiene los mismos acordes Pero el acorde inicia no en Do Sino en La Y en este caso he hecho una progresión En La menor séptima Y tú te estarás preguntando aquí Y acá estás utilizando Mi mayor Es porque estoy utilizando una armonización Acá he cambiado el vez de Mi menor Le he puesto un Mi mayor Y estoy utilizando un fragmento armónico Y te darás cuenta Entonces ya me confundiste No te preocupes Voy a volver a explicar de nuevo La escala de Do mayor puede utilizarse Con los siguientes acordes secundarios O de séptima Entonces sería Do mayor séptima Puedes utilizar este Do mayor séptima Pero también puedes utilizar este Do mayor séptima Pero también puedes utilizar este Do mayor séptima Puedes utilizar este Do mayor séptima De ahí tienes el acorde de Re menor séptima Re menor séptima aquí O Re menor séptima aquí De ahí puedes utilizar también el acorde de Mi menor séptima aquí De ahí puedes utilizar el acorde de Fa mayor séptima aquí Fa mayor séptima aquí Fa mayor séptima aquí Recuerda ver mi video Por eso es muy importante Este tema ya no es tampoco tan sencillito De ahí Sol séptima Puedes hacerlo de esta forma Puedes hacer esta forma Puedes hacer esta forma Puedes hacer esta forma Sol séptima No Sol mayor séptima Si tienes alguna duda Puedes escribirme en la caja de comentarios Pero recuerda Ve el video de séptimas antes De ahí tienes el acorde de La menor séptima La menor séptima La menor séptima Y de ahí Si menor séptima con quinta bemol Que es aquí También tengo un video Donde enseño los acordes de menor séptima Con quinta bemol O también llamado Semisminuto Si menor séptima con quinta bemol Aquí esta forma Si menor séptima con quinta bemol Aquí está O esta forma también Y tienes al final Do mayor séptima Tú puedes hacer las progresiones que tú quieras En este caso por ejemplo Voy a hacer una progresión En re menor séptima Sol séptima Y termina con menor séptima Como te das a cuenta Ya tiene otra textura totalmente diferente Bueno amigos Hemos visto un video En el cual hemos tratado El tema de los acordes Y las escalas Y esta vez hemos hablado De los acordes de séptima Varias veces te he mencionado en el video De que tienes que repasar obviamente Los acordes de séptima Y te habrás dado cuenta Que el sonido ya no es tan rock O tan crudo O ácido Como lo que nosotros casi siempre escuchamos Las recomendaciones cuáles son Obviamente El tema de armonía El tema de escalas El tema de la relación De las escalas Con los acordes Y escoger las notas adecuadas Es un tema que si se trata En clases personalizadas O un curso completo Porque después van a quedar Muchas preguntas Como el video anterior Como el video número uno Que te estoy dejando acá Abajo en la descripción El enlace Para que puedas chequear Ahora Si ya tienes conocimientos Esto te va a servir muchísimo Y te va a permitir Desarrollar los arpegios secundarios Los arpegios ya Para aplicarlos con tapping Y muchas técnicas Súper interesantes Que se pueden desglosar De todo esto De lo que hemos visto Mi nombre es Gigi Van Pian Y ojalá te haya gustado este video